Gala Cultural Sí, ya anunciábamos hace unos minutos la participación en esta gala cultural que nos llena de satisfacciones del doctor Nelson Moreno Ceballos, médico psiquiatra, eminente médico psiquiatra, epistemólogo, filósofo, político, comunicador y en varias ocasiones o por varios periodos, presidente de la importante Academia de Ciencias de la República Dominicana profesor universitario de larga data y bueno una de las eminencias con que cuenta el país a quien recibimos a propósito de poner en circulación próximamente tuvo que ser pospuesta esta apuesta en circulación pero de un texto importante traducido y publicado en dos idiomas que da cuenta de las informaciones que había que recabar para tener una idea de la trayectoria de la propia Academia Dominicana de Ciencias Doctor, un inmenso honor y placer tenerle hoy aquí con nosotros Gracias doctor, un honor Gracias a ustedes y a ambos por la hedogiosa presentación No, quedamos corto doctor, quedamos corto Pudiéramos empezar hablando de la trascendencia de un texto como ese que usted acaba de publicar Historia de las Academias de Ciencias y de las Organizaciones Científicas Internacionales Valoremos ese texto como aporte bibliográfico para entender la historia Sí, fíjate cuando yo tomé la dirección de la Academia de Ciencias de la República Dominicana ya yo era miembro y tenía publicaciones en importantes, digamos revistas y participado en congresos de ciencias a nivel internacional Eso facilitó en cierta medida que la Academia pudiese desarrollar unas relaciones que fueron creciendo como el libro recoge, hasta convertir la República Dominicana en una importante Academia en el ámbito de esas organizaciones e instituciones No fue una actividad mía, exclusivamente, sino que el equipo dirigido por el doctor Hugo Mendoza y el grupo de académicos que me apoyó, que eran de larga data en la Academia y en el profesorado universitario Entendían que era necesario que la Academia se vinculara a lo que era el conjunto de las instituciones que a nivel mundial Inicialmente a nivel regional, que fue como surgió la idea, que era la comunidad científica del Caribe pudiera catapultar sus esfuerzos, conseguir apoyo más que lo que nosotros pudimos ofrecer después como apoyo Incluso al surgimiento de la Academia, incluso al surgimiento de nuevas academias En ese esfuerzo nosotros tenemos que reconocer que el entonces presidente Leónel Fernández entendía que era una preocupación del país, el hecho de nuestra casi ausencia de la comunidad del Caribe y que era importante colocar algún punto de acercamiento Y él veía en la Academia, y confió en mi persona para ese esfuerzo, la posibilidad, en tal sentido conseguimos apoyo de relaciones exteriores Y un sponsor, muerto ya, Miguel Coco, se identificó con esta tarea Y eso hizo posible que la Secretaría de Relaciones Exteriores designara a dos profesionales del área Venecia Álvarez de Vanderhall y la que hoy es mi esposa Cecilia Caballero Quienes conformaron un equipo que le sirvió de apoyo a este esfuerzo En un principio no teníamos una referencia de cuáles eran las academias, cuál era ese mundo Y parte de ese esfuerzo de incorporación, en el caso de nosotros Estuvo que ser acompañado de la búsqueda de las informaciones Que por mis propias inquietudes científicas no me permitían poderme mover en un mundo desconocido Y entonces de ahí surgió la acumulación de esa información De crear esa historia de las academias de ciencias a nivel internacional Y de las instituciones que hoy podrían decirse son referentes Como agrupaciones de la gente que trabaja, intenta o quiere hacer ciencias Y es bien extraño para muchos el logro que usted va a ver Este libro tiene aquí compendiado Porque nosotros logramos insertarnos Y nos insertamos en condiciones de dirección y liderazgo Un país que es un país que es uno de los más atrasados En términos de investigación y desarrollo Nosotros tenemos un 0.03% del PBI Que corresponde, se corresponde con alrededor de 750 mil dólares Y una inversión pobrísima Una cantidad pobrísima de universidades De las 40, hay 6 de ellas Que participan con pequeñas investigaciones La mayoría de nuestras universidades No son universidades que trascienden La oferta de información y de formación profesional Cuyo nivel de atraso incluso con los requerimientos De la tecnología y la industria instalada aquí Todavía no la suplimos Porque seguimos con una inversión En carreras que no satisfacen las necesidades de nuestra industria Pero eso no fue obvio Para que el grupo que trabajó en este esfuerzo Que hubo ese grupo profesional Detrás diplomáticos que fueron asignados Por la Secretaría de Relaciones Exteriores En el entendido de que eso era conveniente Establecer esa relación Era conveniente De manera que Por eso yo digo que esto no fue un esfuerzo Único mío Solo propio Sino que además Unión de voluntades Sí Y tenía los antecedentes Del creador de la academia Porque hay que decir Que Mario Bonetti fue un soñador De crear una academia de ciencias Y que la empujó hasta donde pudo Pero llegó un momento En que la academia necesitaba Incorporar sangre nueva Y buscarse otras vías Y ahí se produjo un cambio Como siempre Un cambio en medio de Opiniones Pero hay que reconocer Su interés inicial En la creación de la CCC Aunque la Comunidad científica del Caribe Hoy está integrada por 10 academias Tres de las cuales En la directiva nuestra Fueron incorporadas Porque se hizo un esfuerzo en América Caribeña En la cuenca del Caribe Y hay países grandes Como México O Colombia Que por su Extensión territorial Forman parte del Caribe Claro En su parte norte En su parte norte Que fueron incorporadas también Que formaban parte del proyecto De la cuenca caribeña Sí, de la cuenca caribeña Y todas las islas del Caribe Que tienen un buen nivel De desarrollo Científico Y cultural Porque están apoyadas Por Holanda Inglaterra Y los países De las cuales Ellas fueron colonias Iniciales Y ahora están En esa relación De semicoloniales Doctor Porque Yo creo que va a ser de referencia Es de referencia ese texto El interés nuestro También No deja de ser Un tanto pedagógico Y a la vez que invitamos A la puesta en circulación Y además a la lectura Es el día 5 Del mes que viene De octubre Sí No, de este mes Porque estamos a 2 De este mes Estamos a 2 de octubre Estamos a 2 de octubre De este mes El jueves El jueves 5 En área de esa visión Quizás hasta holística De todo ¿De cuándo datan Las academias Y cuál función Es decimonónica Entre ellas Y qué función Tienen realmente Hoy las academias Sí Sobre todo Las particularidades De la Academia de Ciencias De la República Dominicana No, no Lo digo doctor Vi un barómetro Y las primeras 300 universidades Ninguna era dominicana No Ni caribeña Creo que había una argentina Una mexicana Y dos brasileñas Es que de las Principales 200 universidades Solamente hay 2 latinoamericanas Una brasileña Y otra argentina Argentina Es decir que nosotros No aparecemos Dentro de las primeras 500 academias A mí me da pena Universidades Me da pena Del mundo Y tenemos 40 Universidades Y la primera universidad Del nuevo mundo Exacto Pero el nivel de desarrollo Lo sabemos De la educación en general En nuestro país Es muy pobre Empezando por el dominio De la lengua Las matemáticas Y las ciencias Básicas Muy mal parados Estamos mal parados Sí, sí Vergonzosamente Es decir que Eso ni hablar Pero lo que él me preguntaba La primera academia De ciencias Se formó por un grupo De jóvenes Científicos En el En Italia Y no nos debe sorprender Fue en 1603 Que Francisco Cesis Convocó a otro grupo De Jóvenes Científicos Y se reunían Periódicamente Y decidieron Después que se reunían A discutir Problemas de ciencia A intercambiar Experiencias Crear Esa academia En su Aparición La academia Fue perseguida Como Casi Todas las actividades Científicas De esa época Aunque ya El renacimiento Era una realidad Eso No Era Un Un impedimento Para que la iglesia Católica Siguiera tratando De A través De su tribunal De la inquisición Incidir Y quemar libros Claro Y personas Y resultados De investigaciones Científicas Pero él Logró Y Tuvo que salir De ahí Como Galileo Exacto Bueno Uno de sus En su tercera etapa La academia La reorganiza Se reorganiza Se reorganiza En torno Era el centro Era el centro De la tierra Y eso Era un hallazgo Que el papa Que era su amigo No lo quiso Una herejilla Le dijo Yo no sé De eso Eso Tú tienes Que La única manera Si tú Si tú Publica Va a ser Saber que te Van a enfrentar Al tribunal Y ustedes Conocen ya La historia Galileo Galilei Tuvo que retractarse Tuvo que retractarse O si no Su vida No No Estuviéramos Hablando De él Porque la Biblia Dice que En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y que Dios Vio que era bueno Y que yo quería El cuarto día Que crea el sol Pero Ya Se sabía Y que Adán y Eva Exacto Desde Copérnico Que El sol Era el centro Del sistema Planetario Nuestro Y que la tierra Daba vuelta Y hoy en día Y aquello Entreviente Y sin embargo Se mueve Sí Bueno Yo digo que eso Es como Una Leyenda Que acompaña Sí, sí Que acompaña La historia Porque si él sale Del tribunal Y dice eso No No hubiera Estado vivo No No Devuélvanlo Pero Esa fue La segunda Academia Después Es la de Inglaterra La Royal Society Muy prestigiosa Donde Donde precisamente La primera edición De este libro Se puso A circular Porque Este libro Como yo le dije Era inédito Cuando salió En una versión Electrónica Y luego lo trabajamos Allá lo pusimos A circular En una versión Electrónica Y tuvimos la anuencia De llevarlo Incluso a la asamblea De la Royal Society De la IAP Que se reunía En la Royal Society A propósito De su 350 Aniversario Ahí La figura Fundamental Wilkin Convocó La Y fue apoyada Por Colbert Un Manuense Importante De la corona Y Estamos hablando De que las diferencias Son de alrededor De 60 años Doctor Y luego viene La de Francia Bueno Hay hoy Ciento Ciento A nivel mundial Quince Academias Que se organizan En La Organización Que organiza Las academias A nivel mundial 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 Hay China En China también Sí Y en Rusia Que se llama La IAP El El Centro Global De Academia Y Nosotros Somos Miembros Y se reúnen Sí Comparten criterios Se reúnen Cada El tiempo Se nos ha acabado No yo no te lo puedo creer Sí Yanela Vamos a aprovecharlo El tiempo Se nos ha acabado Doctor Lamentablemente Nos gustaría tener Tiempo suficiente Para tratar Muchos otros temas Ahora Esta última pregunta Si se parte del hecho De que las universidades No investigan Si se parte del hecho De que No tenemos ningún premio Nobel Importadores netos De De conocimientos Y de tecnología De última generación Si se parte del hecho De que son pocos Los Cienciólogos Dominicanos Se hace ciencia En la República Dominicana Sí Ciencia Se hace Desde el primer momento En que un grupo De hombres Comenzó a preguntarse El origen Y el porqué De todas las cosas Sin buscarle Un origen O una respuesta Divina Religiosa No Ni religiosa Y eso En Grecia Tuvo su origen Y a diferencia De lo que se piensa Que siempre Fue la primera Academia La de Platón Y después La de Aristóteles Pero Fueron Centros Importantes Ellos Pero estuvo Presidido Por El grupo De Hipócrates Que No era Solamente No eran Solamente Estudiosos De la medicina Sino que también Comenzaron A buscarles Respuestas Al estudio De la botánica Que era su base Hipócrates Por ejemplo Padre de la medicina Sí Y A buscarles Respuestas También Comparativas Al origen De la vida O sea Cómo se forma La vida Y eso empezó Por una respuesta Elemental Que todavía Hoy Mucha gente Anda buscando Sí ¿Qué fue Primero? ¿El huevo O la gallina? Y Sí Y ETIAS Uno de los Miembros Del grupo Hipocrático Estudioso Logía Y Comparativa Y además Ellos Basaban Su conocimiento En la observación Y en la Experimentación A eso se refiere La epistemología Sí A la observación Bueno Eso es más amplio Y más complejo Claro Pero Ellos Comenzaron a buscar Respuestas A un problema Que era difícil Porque usted abre un huevo Para ver Y no Para verlo Y se va a dañar Se va a podrir No va a saber Hasta que Ese señor Sabiendo que duraba 21 días Entendió que la única manera De observarlo En su desarrollo Era poner 21 huevos A que Se empollaran E irlo abriendo Uno por uno Y ver Ah mira Aquí El pico allá Y hasta que El último Quizás salió solo Pero esa misma Práctica La siguió Después de Aristóteles Por eso Se le considera El primer Embriodo Y el primer El primero Que aportó La experimentación Como base De la ciencia De manera que aquí Se hace ciencia También Pero no se divulga Se hace ciencia Aquí hay gente Que está publicando Que no empiria Sino ciencia No Si No Y basado en la experiencia Porque Todo conocimiento Tiene que ser Verificable Significa que Si otra persona Va Y lo Trata de Confrontar Con la realidad Tiene que estar De acuerdo Con la realidad Aquí se publica Yo le dije Que yo Al momento De ser electo Presidente Era uno De los Trentas Y Excusenme La Inmodestia Quizá De los Trentas Psiquiatras Que a nivel Mundial Integra El comité De clasificación Nomenclatura Y diagnóstico De la Federación Mundial De psiquiatría Electo en Alemania Ya En el 89 En el 98 Y esa Incorporación Es un Es un Trabajo De saber Cuando una Enfermedad Pertenece O no Cuando un Enfermo Pertenece A una O dos Enfermedades Hay veces Que la gente Puede tener Dos O una O tener Multiplicidades De trastornos Hoy en día Esa Actividad Es una Actividad Científica Nosotros Tenemos Clasificados 379 Enfermedades Mentales Cada una Distinguible De las Demás Por sus Signos Y signomas Que son Patondocomónicos Como nosotros Decimos Que son Propios De esa Enfermedad Pero no Están En la Revista Science Que digamos Es El agua Bendita De cualquier Científico Bueno También Eso Estamos Excluidos No Eso Está En la Práctica Cotidiana De nuestros Brujos Y hechiceros Que no Dejan De ser Antropológicamente Un aporte También Al Conocimiento Claro De la Forma De Enfermar 5 de octubre 7 de la noche En el auditorio Juan Bosch De la biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña Y yo quería decir algo Finalmente Don Guillermo Yo sé que ya usted Sin consultarme a mí Despidió el programa Bueno Es que ya nos despidieron A nosotros Y aquí hay que respetar El tiempo Doctor Nelson Moreno Comprometase a volver Otra vez Porque miren las preguntas Que se me quedaron ¿Cómo influye la educación Y la cultura En la salud mental? ¿Ha cambiado la patología Psiquiátrica a lo largo De los últimos años? Eso va a ser un problema ¿Hacia dónde avanza Nuestra sociedad Y la psiquiatría? Comprometase Porque sí Sí, sí, sí Porque claro Ha sido una participación Formidable Valorar este texto Maravilloso Que será de referencia Para cualquier investigador Y allá nos encontramos El 5 de octubre El jueves ¿Dónde será el acto? Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña Auditorio Juan Bosch Sí Auditorio Juan Bosch De la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña Y no lo dijimos Y un saludo A la señora Carabal Caballero Su esposa Fíjese Esto no es una historia Ni siquiera de la ciencia Es una contextualización Porque existían como 10 centros Que fueron cambiando Donde se reunían los científicos Algunos de ellos Con intenciones masónicas también Bueno Habían logias En la época ya moderna Pero en la antigüedad El helenismo Que fue El fruto De la conquista De Alejandro Magno Un soldado Que había sido Un hijo De Filipo Que había sido Preparado Filosóficamente por Aristóteles Filosóficamente por Aristóteles Él respetó Esa cultura Y además Convirtió a Alejandría Que es un puerto En un centro De esos que hoy Llamaríamos Fin tanque a nivel Como lo tienen En los Estados Unidos Que ellos Reúnen En Estados Unidos Lluvia de ideas ¿No? Sí Los invitan A los científicos Usted va a estar aquí Dos meses Cinco meses Tres meses Y que voy a hacer nada Ustedes no van a hacer nada Van a divertirse Hablar y barato Pero De ahí surge Un intercambio Entre ellos Y de ahí van surgiendo Ideas Se van reuniendo Porque es que van a hacer Discutir Y preparar Entonces Algo parecido Fue el museo Y La biblioteca Porque entonces Todos los libros Que Alejandro Iba consiguiendo En la conquista Iban a parar ahí Alejandría Que creían en el conocimiento Y ahí No Y había Conocimiento Acumulado Entonces Ellos Ellos crearon Ese Museo Y Finalmente Eso fue destruido Por el cristianismo Porque el Constantino Cuando tomó Alejandría Aquí la gente va a creer Lo que nosotros creemos Algo así Y con un crimen Horrendo Porque esa señora Que dirigía Esa joven Que dirigía El museo En ese momento Era hipatia Una de las principales Matemáticas Ese otro Otro tema Artróloga Física Física Era una mujer Que ha sido borrada Por cierto doctor De eso vamos a hablar De las mujeres Y las ciencias En otra comparecencia ¿Le parece? Sí Para que visibilicemos También el trabajo De las mujeres Hasta mañana Hay cita cultural Un gran honor Haberlo recibido Entonces ¿Ustedes me avisan O yo lo llamo? No, no, no Laura Guzmán Ya está Agendando Así que Nuestra productora Así que doctor Todos estos temas Yo No quiero irme De este plano Sin que lo hablemos Usted y yo Sí Porque ya eso será Nosotros tenemos Un verdadero problema Sobre psiquiatría Ahora ustedes me pueden llamar Tenemos un verdadero problema Y es que el tiempo se agotó Porque aquí hay un productor Que entra a una hora Con un espacio grabado Nos vemos mañana Feliz día